SENSESION con David Pascual Si Resident Evil 4 ya pasó por Sensation History, por ser el punto de inflexión que supuso en la franquicia y por el aire fresco que aportaba a los juegos del género, Resident Evil 5 también tiene que estar en esta sección. Todos los aspectos positivos de la cuarta entrega numérica protagonizada por Leon S. Kennedy se acentuaba en la quinta, pero esta vez aprovechando muchas de las posibilidades técnicas que presentaban PS3 y Xbox T60, consolas para las que fue pensado, aunque también esta entrega llegó a PC. Esta aventura nos ponía en la piel de Chris Redfield, que llegaba a África para investigar sobre una nueva amenaza bioterrorista. La primera novedad ya la encontrábamos nada más llegar, pues teníamos una socia que nos acompañaría durante toda la aventura. Si jugábamos solos, la fémina era controlada por la IA, aunque se permitía cooperativo con dos jugadores. En algunos momentos, cada personaje tomaba una ruta distinta. Ayudarse mutuamente y administrar munición y armas para que ambos personajes tuvieran recursos ante los ataques enemigos era fundamental para avanzar con garantías. Esta novedad de ir por parejas la hemos visto aplicada en muchos juegos posteriores de la franquicia. También se potenciaban las acciones cuerpo a cuerpo, pudiendo golpear contundentemente a los enemigos tras dejarlos medio abatidos con nuestros disparos y así ahorrarnos munición. En comparación a Resident Evil 4 había mucha más munición, sí, pero también se multiplicaba la cantidad de enemigos y muchos de ellos mutaban en peligrosas criaturas, como ya vimos en la aventura de Leo. Se potenció más la acción y se dejó de lado el survival. Era acción pura y dura, con enemigos finales que nos obligaban casi siempre a usar el entorno para derrotarles. Pero la propuesta, pues gustaba, aún. Durante el desarrollo se perdieron algunas ideas buenas que finalmente no se implementaron. Y otras, pues se simplificaron. Valga como ejemplo que antes de entrar en acción, podíamos comprar objetos, armas y munición o mejorarlas sin tener que encontrar al personaje que las vendía. El avance del juego continuaba siendo lineal, incluyendo cuellos de botella, zonas estrechas y pasajes al aire libre donde saltar de una zona a otra y atacar desde distintos ángulos. El entorno, los enemigos, las secuencias y los efectos visuales ofrecían un aspecto formidable. Se notaba que habíamos cambiado a una generación de consolas más potentes. El salto respecto a Resident Evil 4 era considerable y la jugabilidad más rápida, frenética y más peligrosa. Esta sensación se potenciaba gracias a las localizaciones muy bien trabajadas, al diseño y animación de los distintos enemigos y a las explosiones, fuego y demás efectos que veíamos en pantalla. Tras su lanzamiento se publicaron distintos DLCs, así como una edición Gold que incluía todos los extras y capítulos añadidos. Un excelente juego que en su momento vendió más de 6 millones de copias, consiguiendo un éxito de ventas en todas las plataformas. Y en el siguiente Sensation History recordamos Quake 4.